Noticias de Inmigración de la Semana Hola y bienvenidos a Noticias de Inmigración y en este ambiente decembrino las Noticias de Inmigración Canadá se siguen generando vamos a comentarlos y analizarlos todos estos temas de actualidad con nuestro consultor reglamentado en Inmigración Canadiense y estos son los titulares Montreal, el crecimiento económico coloca a esta metrópolis en la cima canadiense A partir del 3 de diciembre son obligatorios los datos biométricos para quienes inicien procesos de inmigración dentro de Canadá Y para analizar y comentar las noticias de esta semana invitamos a Jesús Hernández, consultor reglamentado en Inmigración Canadiense Bienvenido Jesús Hola, ¿cómo estás Rosana? Bueno, hay noticias que dan gusto que se repita como la primera noticia Montreal como ciudad y Canadá como país siendo uno de los lugares donde la gente quiere o tiene mejor calidad de vida mejor lugares para vivir en el mundo Bueno, en general Canadá siempre ha sido uno de los lugares más adaptados para realizarse como inmigrantes también otros países escandinavos pero en lo particular Canadá tiene una característica que reúne varios factores como aparte de la calidad de vida la posibilidad de las empresas que también tienen un crecimiento y es ahí donde el día de hoy pues la situación de Canadá es muy favorable a nivel mundial porque ha seguido un crecimiento sostenido y constante en particular la ciudad desde grandes centros urbanos Vancouver, Calgary, Toronto, Montreal tienen una gran actividad diversidad económica solo por decirles que el Producto Interno Bruto llegó al 3.4% el año pasado y esto hace que en la ciudad de Montreal sea hecho una más dinámica que Toronto, Vancouver y Calgary no significa que no hay un dinamismo económico ahí estamos hablando de lugares que hay una gran actividad económica la inmigración ha jugado un papel importantísimo ya que tres cuartas partes de esos empleos que se han ocupado al día de hoy han sido por parte de inmigrantes otro factor importante que hace que la economía digamos aquí en Montreal sea particular es que en Quebec pues la tasa de envejecimiento es muy elevada lo que significa que hay varias personas que comienzan a retirarse y son los emigrantes que tienen que ocupar estos puestos y esto se va a incrementar en los próximos 10 años así es que es una buena noticia sobre todo para cubrir esta brecha que existe entre la población que se está retirando y las nuevas generaciones que están llegando a tomar unos puestos de unos empleos que van a favorecer y a dinamizar nuestra economía canadiense pues esa es una fantástica noticia para terminar el año para todos quienes estamos por fortuna viviendo aquí bueno, vámonos con la segunda noticia es oficial que el gobierno canadiense ha publicado en las plataformas pertinentes la reglamentación para que a partir del 3 de diciembre sea obligatorio proporcionar datos biométricos es decir, fotografías y huellas digitales ¿es así Jesús? Así es, bueno, para poner un poquito el contexto es que todas las personas desde hace dos años comenzó este programa de hacer un registro biométrico es decir, tomarte tus huellas digitales meterlas en una base de datos colocar también tu firma, tus datos personales asociarlos junto con tus criterios de la persona es decir, para evitar la cuestión de falsificación de documentación o que las personas que se presenten con otros documentos no sea la persona real de eso es la cuestión biométrica tomar tus huellas biológicas propias de cada ser humano y eso va a hacer que la persona tenga su firma única bueno, esto comenzó precisamente el país que inició este programa piloto hace unos años fue Colombia ahora van a ser todas las personas a partir del 3 de diciembre todo trabajador extranjero todo estudiante extranjero toda persona que venga con visa de turista es más, si ya estás como turista y no las habías tomado tus huellas biométricas te van a, hasta que si vas a extender o sea, todo mundo debe de tener ya una captura de sus datos estos rasgos biométricos para que sea la persona la que va a ser detentora de un permiso que corresponda con el documento el documento que va a ser en vigor es mayor control para la protección de los ciudadanos canadienses a nivel mundial también con esta información que logran con la formación biométrica que logran obtener sobre la persona bien, en este caso lo importante es que estos datos son para que el gobierno tenga una información de la persona y se pueda compartir con otros países si es que hay algún problema, sobre todo de seguridad y que no solamente van a poderlo identificar dentro del país sino que se va a ubicar, se puede identificar en cualquier otra parte del mundo para saber la persona que se identifica si realmente es ella o no lo es Muchísimas gracias por el análisis de estas noticias y ustedes no olviden darle like, comentar y compartir para aquellos que les interese esta información sobre inmigración canadiense y si aún no haces parte de nuestro canal te invitamos a que te suscribas y que actives las notificaciones para estar pendiente de más noticias de Inmigración Canadá